Sobre la cancha, te presenta en forma exclusiva su sección Monarquia. Gabriel, un resultado importante esta noche, una cancha muy complicada. Sí, una cancha complicada, un rival que pelea por no descender, que iba a ser durísimo, como se dio el partido. Me parece que salvo la desatención del gol que tuvimos y una jugada después aislada, el equipo mostró personalidad, jugó. Y si bien ellos abrían la cancha y tiraban centros peligrosos, pudimos aguantarlos y saber vulnerar esos ataques. En las conferencias de Prensa, ¿no hay que ser que resultó mucho la entrega de los delanteros del portero para sacar el resultado? Sí, me parece que esa es la base que tenemos que perseguir. Desde ahí, todos los jugadores están comprometidos para recuperar. Después, si ese día estamos un poquito más finos y el equipo tiene juego, como lo hizo durante muchos pasajes de este partido, seguramente vamos a tener chances. Así que hoy fue un partido donde no había que bajar la intensidad, había que pelearlo. Y por suerte también estuvimos efectivos en el arco rival. ¿Hoy es superliderante siendo el fejo de la temporada y el trabajo organizado en toda la temporada? Quiere decir que venimos haciendo bien las cosas, que vamos por un buen camino. No hay que conformarse, hay que seguir por más. Y obviamente que si estamos en esa posición es porque nos la merecemos, porque lo trabajamos. Y hay que a partir de ahora defenderla para seguir estando ahí en esa posición y siguiendo, haciendo las cosas de la manera que lo estamos haciendo. Sí, seguro. Siempre que se gana uno se va muy contento. Más porque creo que el equipo durante los 90 minutos fue más que Morelia. Creo algunas situaciones de goles. Y bueno, nos vamos contentos porque seguimos primero en la tabla general. ¿Se sigue manteniendo ese superliderato, no? ¿Ese es importante? Sí, esa era la idea. La idea era poder ganar hoy acá, un partido muy difícil con un equipo que viene peleando el descenso y que eso lo hace más complicado. Entonces, parece que Toluca se plantó bien, manejó muy bien la pelota, tuvimos posesión. En el segundo tiempo arrancamos un poquito distraídos, fue cuando nos empataron y ellos crecieron un poco, pero después el equipo lo manejó muy bien. ¿Te vemos, Vaya, que cada vez te adaptas más a este equipo? Sí, gracias a Dios me ha adaptado muy bien. Los compañeros me han hecho sentir muy cómodo. Estoy en un gran equipo y, bueno, la vengo a pelear como todos los compañeros para ver si Dios quiere a final de temporada, si nos puede dar el título. ¿Ese equipo está para eso, no? Para pelear el título. Se armó para eso y lo que queremos nosotros. Obviamente esto recién comienza, el camino de nosotros es largo, tenemos que ir partido a partido y lo vamos haciendo bien. Es un equipo con los problemas porcentuales, eso lo hace más complicado. Un partido donde fue de ida y vuelta, tenían jugadores por las bandas muy rápidos, pero sabíamos que íbamos a enfrentar al mejor Morelia y, bueno, así fue, que se nos complicó un poco, pero al final de cuentas, el equipo hizo un buen partido. ¿En la conferencia de prensa, en este instante, resultó mucho la entrega del equipo desde el delantero hasta el portero, todo fue una gran actitud? Sí, la verdad, el equipo está comprometido y lo que habíamos platicado entre nosotros, el compromiso crece día a día, partido tras partido. Cuando estás arriba, estás en el foco de todos, aparte de eso, la gente, Toluca, la institución, nosotros mismos, la familia, es lo que queríamos, estar arriba, entonces, si estamos ahí es porque nos lo merecemos y nadie nos ha regalado nada. ¿Qué es un reflejo de todo lo que se ha hecho y una buena generación y refuerzos? Sí, sí, la verdad, eso es rescatable con la institución, el esfuerzo que hizo por contratar, por seguir reforzándose, entonces, lo único que tenemos que hacer nosotros es ganar cada partido. ¿El mensaje de la feo de la ver a los atrevidos que hoy están más ilusionados con este equipo que sigue ilusionando? Sí, que siga ilusionado, que crea en nosotros, que cada partido vamos a entregar lo mejor y tengo por seguro que vamos a estar en la guilla peleando campeonato. Sí, tranquilo, se ganó, se jugó muy bien sacando los primeros 15 minutos del segundo tiempo, pero creo que jugamos muy bien y, bueno, lo importante es que ganamos. Sí, sí, bueno, todos los partidos son difíciles, ellos, muy buen equipo, se nos plantaron bien, pero creo que nosotros lo pudimos contrarrestar. Sí, pero como dije siempre, uno tiene que ir siempre con humildad, sabiendo que es el camino para lograr algo, todavía no logramos nada, así que tenemos que seguir por el camino del trabajo y la humildad. No, obviamente una alegría tremenda, pero bueno, el gol siempre se lo dedico a la gente que está más allegada a mí, mi novia que vive conmigo acá y, bueno, y a los que estemos lejos como mis papás. Sobre la cancha, te presentó en forma exclusiva su sección Monarca.